El libro es chiquitín, Gregorio Moya, Rócalo Mulano Dame una razón, dame una razón, dame una razón Dame una razón, dame una razón, dame cariñito para convencerme Para no dejar de quererte, si ayer maravilla fue tu amor Para no dejar de quererte, si ayer maravilla fue tu amor Para no dejar de quererte, si ayer maravilla fue tu amor Para no dejar de quererte, si ayer maravilla fue tu amor